Nadie hay tan grande como tu señor Nadie hay, nadie hay Nadie hay tan grande como tu señor Nadie hay, nadie hay Con los alumnos a la derecha ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Recibimos con fuertes fulgas a nuestra gloriosa escorta! Ganadora de muchas instituciones donde han participado Ahí está nuestra gloriosa escorta Estudiado con su traje blanco y azul marino Que corresponde a los colores de nuestra institución San Diego Gonzaga ¡Gracias! 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 Solo quiero adorarte y entregar todo de mí No hay valeros que puedan ocultar nuestro amor Porque yo sé que a mi lado tú siempre vas a estar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Como institución educativa católica San Luis Gonzaga no podía ser de otra manera que empezar este año académico, este año escolar teniendo presente siempre a Dios, luego patria y educación y los profesores de nuestra institución educativa San Diego Saga hoy también queremos renovar ese compromiso con Dios, con nuestra patria y la educación y aquí alegre y feliz en esta institución de contar con la presencia de cada uno de ustedes y justamente vamos a empezar a ser presentes en este momento a través de la reflexión, la paraliturgia justamente también que ha sido, disculpen, en primera persona el profesor de educación religiosa y que también el día nos está acompañando para celebrar esta paraliturgia de inicio, de apertura del año escolar presento a cada uno de ustedes al padre Inmundo Hernández Aparacana los seguimos con fuertes palmas siempre, siempre es una alegría inmensa que no se puede imaginar, inmensa de estar en nuestro colegio San Luis González como profesor y alumno de esta gran institución como todos los años al iniciar el año académico lo iniciamos en nombre de Dios por eso quiero agradecer la invitación del señor director a nuestro querido colegio San Luis González nos acompaña también el señor alcalde de nuestra provincia el señor Gustavo Martínez los jefes de área, los maestros nuestros maestros nuestros padres de familia, nuestros exalumnos y ustedes alumnos que dan realce a este inicio de año académico vamos pues iniciar en nombre de Dios este año con la esperanza firme y fuerte que todos comenzamos la partida y todos tenemos que llegar exitosamente al final del año académico lo comenzamos en nombre del señor y también presidiendo nuestra inicio en el colap nuestro San Luis González que para los que recién comienzan primer año aquí en nuestro colegio San Luis González, nuestro santo patrón lo celebramos hoy es al año su festividad el 21 de junio que es su día central fiesta cumulada de San Luis González y en el mes de octubre también celebramos la semana religiosa donde San Luis González lo preside él es nuestro santo patrón ya durante el año los profesores de música le enseñarán la canción justamente de San Luisito vamos pues a iniciar en nombre de Dios este año académico en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén como alumnos sanluizanos y familia sanluizana en voz alta decimos todos señor Jesús no escuche los alumnos señor Jesús ese es San Luis González más fuerte señor Jesús ahí está San Luis González te ofrecemos te ofrecemos te ofrecemos nuestras vidas nuestras vidas nuestros trabajos nuestros trabajos nuestros trabajos señor señor danos danos tu inteligencia inteligencia sabiduría 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 para poder para poder iniciar iniciar y terminar exitosamente exitosamente nuestra tarea y estudios académicos por nuestro señor por nuestro señor Jesucristo que vive y reina que vive y reina por los siglos por los siglos de los siglos de los siglos amén para los alumnos que recién llegan y los que ya estamos un buen tiempo en salud vamos a iniciar saludando un fuerte aplauso a nuestro santo patrón Salud González seguidamente la lectura que hemos escogido es el tema del servicio que va a ser leído por una profesora y después de la lectura una pequeña meditación a unas peticiones el padre nuestro y terminamos lectura según San Mateo pero Jesús los reunió y les dijo ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen entre ustedes no será así al contrario el que aspire a ser más que los demás se hará servidores de ustedes y el que quiere ser el primero debe hacerse esclavo de los demás a imitación del hijo del hombre que no vino para que lo sirvieran sino para servir y dar su vida como rescate de una luchedumbre es palabra de Dios efectivamente hermanos iniciamos este año académico con una actitud de servicio nuestra institución San Luis González que tiene más de 200 años siempre es una institución que sirve que ayuda que anima que prepara que los prepara a ustedes no solamente para el presente sino también para el futuro y por lo tanto todos los que estamos acá los maestros los directores de cada área el personal digamos de administración de mantenimiento los auxiliares de educación los estamentos padres de familia de alumnos de exalumnos todos la asociación también de profesores todos nos unimos ¿para qué? para servir para que ustedes puedan adquirir los mejores conocimientos de esta gran institución para que lo puedan después practicar en su vida personal profesional familiar laboral y de tal manera que al comenzar este año lo comenzamos en nombre de Dios como siempre como hemos dicho en la oración inicial para que nos dé la sabiduría y la ciencia necesaria para poder terminar exitosamente nuestro año escolar nuestro año académico yo quiero decirles a ustedes y esto no me voy a equivocar que San Luis Gonzaga escúcheme bien que San Luis Gonzaga sigue siendo el alma mater o sea el centro el centro de formación académica de nuestra provincia de Ica y por lo tanto San Luis Gonzaga nosotros los que hemos estudiado acá ustedes que ahora están acá estudiando también tenemos que dar fe que efectivamente ese es San Luis Gonzaga y por eso nosotros los que venimos acá nos sentimos tremendamente alegres les decía inmensamente alegres porque somos San Luis Sanos y al ser San Luis Sanos hacemos todo el esfuerzo por ser disciplinados como ahora que interesante realmente este orden de formación que ustedes tienen bien uniformados en su gran mayoría ese espíritu siempre alegre emprendedor luchador ese espíritu que realmente consigue las cosas en el trabajo y el estudio con la ayuda de Dios y por eso al comenzar este año académico yo los invito los motivo les insisto a que están en una gran institución educativa que no solamente tiene después de 10 años 5 años no tenemos más de 200 años más de 200 más de 200 más de 200 siglos y de tal manera nosotros como San Luis Sanos nos sentimos contentos al comenzar este año pues académico yo quiero siempre agradecer a los profesores a nuestros profesores que son los que ellos le dan estas experiencias académicas intelectuales integrales de valores para que ustedes realmente puedan en un corto o mediano tiempo aplicar en su vida profesional personal o laboral agradecer a los padres de familia que nos acompañan que gusto que los padres estén acá con nosotros acompañándonos pero también les pido que todo todo el año nos acompañen vengan a ver cómo están sus hijos cómo se comportan cómo está el año académico cómo están sus calificaciones vengan para que vean que ellos siempre que vengan y vean la libreta caramba ah que bien 18 ah excelente 17 no excelente muy bien entonces ustedes vengan acá acompañarnos en esta tarea educativa yo quiero también agradecer una vez más a todos los que nos acompañan en este momento a las autoridades al señor alcalde y a todos los que estamos presentes acá para que realmente podamos unirnos y que San Luis siga siempre firme fuerte adelante con espíritu firme de valores de amor a Dios de respeto por la vida el espíritu de puntualidad responsabilidad los valores que hoy tenemos que seguir trabajando en nuestra dirección educativa que San Luisito a nuestros santos patronos bendiga que el señor de Luren a la que tanto lo queremos en este día Semana Santa nos dé su protección que la Virgencita de Rosario de Yauca patrona de Ica siempre como madre nos acoge nos ilumine nos ayuda y que todos juntos pues a comenzar este año académico lo comencemos como grandes San Luisanos siempre hemos dicho nosotros ahí donde hay un peruano hay un San Luisano y donde hay un San Luisano hay un peruano es San Luis Rosario y esa mística y ese espíritu la tenemos que seguir llevando en todo momento de tal manera pues que sigamos con este inicio pues de año escolar con las bendiciones que siempre Dios nos da a todos y cada uno de nosotros roguemos al señor peticiones a las siguientes peticiones como fuerte decimos todos te lo pedimos señor te pedimos por la iglesia para que revele al mundo el rostro misericordioso de Jesucristo que no venga a condenar a los pecadores sino a salvarlos roguemos al señor te lo pedimos pedimos también por quienes acompañan y cuidan a los estudiantes para que sepan prestar el servicio de la docencia con sentimiento y verdadero solidaridad cristiana y amor roguemos al señor por los sacerdotes para que sepan ser signo vivo y eficaz del amor misericordioso del padre en el sacramento de la confesión roguemos al señor por los cristianos de hoy afectados por las enfermedades y parálisis de la mente y del corazón para que el señor convierta nuestros corazones y nos acerquemos más a él roguemos al señor te lo pedimos por todos nosotros aquí reunidos dejemos acercarnos más a Jesús actuemos sin dejarnos paralizar por la pereza la rutina y el conformismo roguemos al señor te lo pedimos vamos en este momento a rezar la oración que Cristo nos enseñó el padre nuestro va a ser cantado es decir con Gracias.